¿Juan? ¿Sí? ¿Quién eres? Soy Carlos. ¿Te acuerdas de mí? ¿Carlos? La fiesta aquella que empezó en la terraza. ¡Ah, Carlos! Sí, sí, perdona. Oye, ¿cómo no me voy a acordar? Si besabas muy bien. Sí, estuvo bien. ¿Cómo estás? Bueno, pues... La cosa es que te llamaba porque estuve el otro día en el médico y tengo algo que decirte. Sin condón, no hay vuelta atrás. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Gobierno de España.